Hola, soy Ignacio Maza, profesor del taller de otoño aquí en Teatro Camino. Fundamentalmente lo que se trabajó en el taller es sobre el tema de las acciones físicas y sobre cómo el actor puede poner en escena a través de su cuerpo su propia dramaturgia. En ese sentido trabajamos sobre una diversidad de obras que van a llevar finalmente la puesta en escena en nombre Juegos de Poder, donde los dejo cordialmente invitados para el 27 de mayo a las 21 horas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Sale de mi casa? ¡Sale! ¡Es usted feísima, tesoro mío! ¡Inclínese más y mírese mis zapatos! ¿Quién elevó el precio a la leche a tal punto que el año pasado no pude comprar ni una sola vez? Celdas, el hacendado, con el voto de los democráticos. ¿Quién votó basura frente a la casa del pobre? No sé, no me acuerdo. ¿Quién nos acusa de ser flojos? Todos, todos, todo el mundo, un poco. Aquí estaba mi casa, la casa que mi amiga me regaló, los muebles, las balaustradas. Pero un día tuve la urgencia a vender. Un hombre me compró todo por una vagatela. ¡Dígalo, dígalo! Porque Solange le hizo usted, mierda. Benditos sean ellos, los locos. Los locos construyen silógica, o bajo una lógica propia, que huela como una bruma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!